... Vamos a conversar con un gran fotógrafo que muchos ahí en casa ya lo conocen, es el señor Eduardo Aroca. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la gente del canal. Un placer tenerlo aquí. Por favor, para mí, un honor. ¿Podemos hacer una especie de repaso por la vida de este gran fotógrafo, Eduardo Aroca? ¿Cómo fue enamorándose de la fotografía o cómo descubre esta pasión? Bueno, digamos mi camino o mi derrotero en el mundo del arte, de la cultura, o sea, básicamente yo soy plástico, yo terminé mi carrera de bellas artes, soy docente en actividad y durante muchísimos años me dediqué a la pintura, al dibujo, a la escultura y paralelamente empecé con otra actividad que a mí me gustaba mucho que era el montañismo, es decir, la práctica del montañismo es fundamentalmente en la cordillera nuestra, en lugares muy inhóspitos de Catamarca. ¿Pintaba lo que veía? En realidad yo no pintaba lo que veía cuando pintaba, yo, digamos, cultivaba una escuela que es el surrealismo, que más tiene que ver con el interior, con la cabeza de uno, que con la cosa objetiva. Pero cuando empecé a recorrer la naturaleza de Catamarca, los lugares increíbles que tiene Catamarca, donde no todo el mundo llega, entonces lo que yo hice es cambiar los pinceles por una cámara fotográfica. Y ahí empecé a sacar fotos. Y eso me abrió un nuevo camino, encima me facilitó mucho el hecho de que yo tenía formación artística. Estamos viendo algunas de las fotografías maravillosas. Entonces me dediqué mucho a la fotografía, y por mucho tiempo. Todavía en la actualidad, el año pasado inauguré mi última muestra, que se llamó Catamarcano, una muestra integral de todos los aspectos de Catamarca, no solamente del paisaje, sino también de la gente, de las actividades, de la artesanía, todas esas cosas. Que me fue muy bien. Y a raíz de recorrer esos caminos, como todo montañista, uno lleva un diario de viajes, donde anota cosas. Y yo escribía no solamente la sensación que yo tenía en cada uno de los paisajes, sino que escribía sobre las fotografías que yo hacía. Y después le fui mostrando a gente amiga, y me alentaron a mostrar lo que escribía. Claro, claro. Ahí empieza otra etapa, también maravillosa. Otra etapa, claro. Pero haciendo una pausa ahí, ¿qué escribías, Eduardo? ¿Qué escribías de cada paisaje? Por ejemplo, uno que recuerdes. Uno que recuerdes. Hay un lugar emblemático para mí, que es la Puna, la Puna catamarqueña, que es realmente mágica. Totalmente. Y el norte de Belén, que también tiene una magia muy especial, muy especial. Y que he dedicado muchos años de mi vida a recorrerla. Claro. Esos lugares y la gente de esos lugares, a mí me motivaron mucho para escribir. Así surge mi primer libro, que se llamó Historias Azules de un Caminante. Que era una especie de contar lo que se veía, lo que estaba viviendo. Ahí editamos el primer libro, ya hace como 6, 7 años. Y el año pasado, el antiaño pasado, pude editar mi segundo libro, que ya me animé un poco más, porque me estaba yendo bien con el primero. Y me animé a escribir una novela. Una novela donde rescataba un personaje, un hombre de carne y hueso de Antofagasta de la Sierra. Y yo que lo había conocido a él, sus historias, sus andanzas, más el intercambio que uno siempre hace con la gente. Pero no el intercambio de ir, estar un ratito e irse, sino quedarse con la gente, compartir, intentar ser uno más. Logré tomar conocimiento de una historia realmente fantástica. Fantástica. Y esa la volqué en una novela, y así nació mi segundo libro, que se llama Una copla en la puna. Que realmente me fue muy bien. Qué bueno. Muy bien. Tuviste un actor de lujo especialísimo, especialísimo en la presentación de esta novela. Sí, porque fíjate que yo en cada una de las, cada emprendimiento cultural que llevo a cabo, ya sea en la pintura, o en la fotografía, o en la literatura, siempre trato de armar espectáculos interdisciplinarios. Es decir, mixturando varias disciplinas. Qué bueno. De esa manera yo recurrí a la escuela de teatro, por ejemplo, y armamos para la presentación de Una copla en la puna, que este es el librito, armamos una muy buena presentación en el Girardi, con actores, y la idea era recrear, porque en este libro se habla, mira vos, se habla de la muerte para hablar de la vida. Qué bárbaro. Se habla de la muerte para hablar de la vida. Entonces, el leitmotiv de este libro es la muerte de un señor de la puna, de un puneño, y había que recrear todo la ceremonia y el ritual de la muerte, como ellos lo hacen en Antofagasta de la Sierra. Que es una cosa muy mágica. Intentamos con la gente de la escuela de teatro, ensayamos mucho, hablamos mucho, charlamos mucho, y se logró realmente una puesta en escena, en donde toda la escena no se desarrollaba en el escenario propiamente dicho, sino que entraba desde el foyer del urbano Girardi. O sea, la gente interactuaba con el público y todo lo demás, y ahí tuvo una participación destacadísima el Puma. De mi compañero el Puma. Puma vení. Puma vení que yo no la tenía, no sabía esto, no la tenía. No me creen. Porque no me creen. Claro. Cuando yo hablo con mis padres, los actores, no me creen. Eduardo, bueno, está bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien. Ah, tremenda. Bueno, público muy exigente. Sabíamos que teníamos el desafío actoral por frente, y la presentación de este libro no era tema menor. No, no, ha sido realmente una experiencia muy linda. Siempre jugar a estas cosas. Claro, y además salir del acartonamiento, delimitar todo a un escenario. Tal cual, tal cual. Yo actué dos, tres veces, perdón, ¿no? Actué, primero comienza todo desde afuera. Eran todas partes del cortejo fúnebre. Y después tuve un par de intervenciones con el mismo público, interactuando por dentro de la sala, ¿no? Qué particular la historia. Sí, muy lindo, muy lindo, realmente. Y me fue muy bien con este libro. Muy bien, y eso me ha incentivado, porque yo no tengo formación de escritor. Sí. Claro, pero por ahí uno necesita la chispa de... Me metí utilizando un término bien catamarqueño, de culillo, que uno es... Claro. Me metí a escribir. Y me va bien. Eso me incentiva cada vez más, y bueno, ya estoy trabajando en mi tercer libro. Vamos a ver qué pasa. ¡Qué bueno! Vamos a ver si tenemos suerte de presentarlo este año. ¡Ay, qué lindo! Eduardo, ¿cómo fue tu primer encuentro con la Puna? ¿Te acordás? Mi primer encuentro, yo fui por primera vez a la Puna hace 40 años. Ajá. 40 años, yo era un jovencito que iba de la mano del padre del montañismo de Catamarca, que es René Peralta, ya fallecido, el ñato Peralta, una leyenda de Catamarca. De la mano de él hice mis primeros pasos en la Puna. Cuando llegar a la Puna era una aventura, porque era una huella. Y realmente eso me abrió la cabeza. O sea, yo puedo decir, y así lo expreso en mis libros, en mis escritos, cuando doy alguna charla o una cosa así, que en mi vida, y así se ha ido replicando en mucha gente, hay un antes y un después de haber ido a la Puna. Claro. De haberla recorrido, de haber conocido sus secretos, y de haber interactuado con la gente. Y la historia de la gente, ¿no? La historia de la gente. Y eso nos pone, a mí por lo menos me puso en un papel que para mí es un honor. Porque los lugares a donde tuve la suerte de llegar, no llega el común de la gente. Porque no hay caminos. Claro. No hay manera de llegar. Claro. Si no es estar días, semanas en la Puna. Sí. Entonces yo digo, yo soy un privilegiado. Entonces yo no puedo guardarme todo para mí. Lo tengo que compartir. Sí, sí, sí. Por eso es que lo comparto a través de la fotografía, a través de historias que yo cuento escribiendo, e involucrándome ya con un matiz social, digamos, en la realidad de la gente de la Puna, para que el resto de los catamarqueños, que Catamarca no empiece y termina en la ciudad capital, sino que la verdadera Catamarca está en el interior, no acá en la ciudad. Y es lo que tenemos que rescatar. Habla de hace 40 años que te has encontrado con la Puna. Era recientemente incorporada, recién, a la provincia de Catamarca. O sea, era el último departamento en incorporarse. El último departamento porque antes era un territorio nacional que se llamaba la Gobernación de los Andes. Sí. Y después, primero era boliviana, chilena, después era un territorio nacional que abarcaba una parte de Jujuy, Salta y Catamarca, que se llamaba Gobernación de los Andes, hasta que después se delimitó nuevamente y se dividió la parte sur para Catamarca como Antofagasta de la Sierra. Elegiste la vida de un puneño. ¿Cómo es la vida? No digo especialmente de este puneño que has elegido, porque para eso los invitamos a todos a comprar el libro, que la verdad que está buenísimo. Pero, ¿cómo es la vida de la gente que vive en la Puna? Contrariamente a lo que uno cree, la gente de la Puna es muy feliz donde vive, porque tiene un profundo amor por su tierra y donde no sufren carestías, porque cada uno tiene su quinta, siembra, cultiva y come lo que producen. Tienen sus animales. Tienen sus animales, tienen su casa y son dueños de todo el paisaje. No hay una pared que delimita de la propiedad del vecino. Es una verdadera comunidad. Y se ha logrado una cosa muy linda que ocurre siempre en el interior de la Catamarca profunda, que es la de la unión del hombre con el paisaje. Tal cual. Que es fundamental. Nosotros, los de las ciudades, hemos perdido esa conexión con el paisaje, con el entorno. Así nos va también. Entonces, ellos viven tranquilos con sus cosas, con sus ríos, con sus montañas, conocen sus necesidades, conocen cómo tienen que conectarse con sus dioses, que son distintos a los nuestros. Andrea, si yo te digo, vos sabés que ahí está uno de los mega o de los grandes volcanes del mundo está ahí, ¿no? Sí. Si yo te digo, vos sabés que en el cráter, en medio del cráter, ¿es posible almorzar, tener un almuerzo así hiperromántico, vela, todo, y no apunarte, no morir en el intento? ¿Me creés? Él lo hace. Sí, él lo hace. ¿En serio, Eduardo? Sí, porque yo en una época, como yo también estudié la carrera de técnico en turismo, y en algunos años oficié de guía de turismo y me orienté, me especifiqué en turismo arqueológico y turismo de aventura. Así que yo en muchas oportunidades llevé, por ejemplo, a europeos, a Antofagasta de la Sierra, y uno de los europeos, un italiano, me dice, mi sueño es meterme adentro del cráter de un volcán. Entonces, como a mí me habían contratado una semana con estos europeos, le dije, yo le voy a cumplir el sueño. Entonces, sin que él sepa, sin que el grupo de europeos sepa, yo contraté en una hostería de la villa de Antofagasta un chico para que me prepare un almuerzo con mantel, con vino, con copas, con todo, en el fondo del cráter del volcán que está a 7 kilómetros de la villa. Y esto lo hizo este chico mucho antes que nosotros subimos, él fue a la madrugada. Entonces, a media mañana subimos, al mediodía llegamos al borde del cráter y empezamos a bajar, que tiene una altura relativa poca, debe tener 200 metros para bajar al fondo del cráter. Y él me decía, ¿qué es eso blanco que hay en el fondo? Y le digo, usted preocúpese en caminar y en no caernos. Cuando llegamos al fondo, teníamos la mesa servida con un almuerzo. Ay, qué barro. Yo quería morir. Bueno, esas son las cosas que le gusta a la gente de Catamarca. Son experiencias que no se olviden nunca más. A mí, perdóname, me voy a meter en la parte ya privada mía, perdón que siempre lo agradezco, porque este libro, Una copla en la puna, para mí tiene un significado muy especial. Sí. Ha sido el último libro que lee mi papá cuando la enseñanza me lo arrebata. Así que imaginate la significancia y el significado que tiene este libro particular en mi vida. Pero aparte, más allá de eso, es un libro que vale la pena leerlo. Se van a meter, van a conocer cómo es la vida cotidiana de la persona que tiene que ir a trasladar, si se le congelan los pies, si se te congelan las manos, y vos mientras lees se te congelan las manos a vos también porque lo vivís. Claro, te metés en la historia. Tal cual, tal cual. También hay, resalta ahí, un choque de cultura, ¿no? La católica apostólica romana con la cultura propia de los habitantes de esa tierra. De nuestros verdaderos dioses. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la llama? Y bueno, hay problemas porque, digamos, el sistema religioso, por ejemplo, Antofagasta de la Sierra, desde el punto de vista de la iglesia, no depende de Catamarca, sino depende de Cafayate, de Salta. O sea, lo manejan a control remoto. Y no hay una buena conjunción entre las creencias populares, que son muy profundas, el culto a la Pachamama, el respeto a la tierra, el respetar las fechas que son claves, digamos, en la cosmovisión andina, a veces chocan con la religión católica. Y bueno, en esa pequeña lucha, en esos encuentros y desencuentros, se va desarrollando la vida. Pero hay gente que respeta a la iglesia católica, están los viejos que siglan con sus creencias y llevan a cabo rituales y actos que tienen una profunda significación y que además tienen una raíz que se pierde en la lejanía de los tiempos. Cuando yo veo... Eduardo, permíteme el libro que yo lo voy a ir mostrando ahí mientras vos... Hablabas de esta cuestión religiosa, ¿no? Me parece, hay un gran cariño por la imagen de la Virgen del Valle, la Virgencita y la Mamita Virgen, pero hasta veo como reflejado una extensión de la Pachamama en eso. Exactamente, se produce esa mixtura, esa conjunción entre la religión católica y la pagana. Se une, no hay una línea divisoria. Y está bueno que eso ocurra porque tiene que ver con la realidad, con la realidad que uno vive hoy. Entonces, ¿cuál es la... yo creo a lo que habría que apuntar? A respetarse mutuamente. Tal cual. A que los viejos de Antofagasta de la Sierra tengan la posibilidad de seguir transmitiendo a sus hijos y a sus nietos ese respeto por la Pachamama, por el sol, por la luna, por la llegada del sol, cuando se ata el sol, por ejemplo, en el Inti Raimi, cuando se ata el sol para que vuelva, en el equinoccio de verano, en el equinoccio de invierno, que se hacen grandes ceremonias. Bueno, a eso yo creo que hay que apuntar porque además tiene que ver con nuestra identidad. Y fíjate vos qué interesante esto, porque en un mundo globalizado como el nuestro, y todo el mundo está globalizado, todo es una sola cosa, lo que estamos haciendo hoy acá, están sabiendo en cualquier parte del mundo. Sin embargo, se está uno dando cuenta de la necesidad de volver a lo nuestro. Tal cual. A la pequeña cosa de la aldea. Tal cual. De la aldea. Que tiene que ver con la identidad, obviamente. Bueno, Eduardo, ha sido un verdadero placer tenerte acá. Siempre es un placer escucharte. Y lo decimos acá, si no sos de Catamarca o visitas Catamarca y no, conociste La Puna, te falta mucho por conocer de Catamarca. Totalmente. Así es. Totalmente. Ahí está. Bueno, y el libro, ¿no? Para aquellos que están por ahí en casa y les interesa, una copla en La Puna, lo pueden adquirir. En todas las librerías de Catamarca. Perfecto. Un placer haberte tenido. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.